que guapa doña silvia que guapa se ve para atrás por favor si Si quieren, pero lo vamos a hacer. Sí. ¿Alguna mujer que para pida de amor? Sí, ya no ha venido, no sé si está aquí. ¿Pero en usted está abierta la reconciliación? No voy a hacer nada. No voy a hacer peleada, porque no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Sobre la situación con las joyas y Mayela, ¿cuál es su posición, señora Silvia? No sé. A mi joya, ya ahora sí ya. No sé ni qué... ¿Me dan permiso? ¿Me dan permiso? ¿Me dan permiso? No me dan permiso, ya vamos a... Adiós. Teatro musical en nuestro país, señora. Ay, caray, caray. Bueno, pues gracias. ¿Cómo se siente recién esto? ¿Verdad que señora que le harán con todas las canciones que canto en este fabuloso teatro? ¿Cómo van a hacer un...? Yo voy a poder hacer lo que quieran, pero no siempre lo hago porque hay casas que no te dejan. Pero aquí en este teatro chileja. Me da mucho gusto estar aquí con ellos y que haya resurgido porque estaba muy caquito y ahorita ya está muy bien. Qué bueno, ¿no? Bueno, Silvia, ¿cómo va a celebrar el 10 de mayo? ¿Quién vendrá? ¿Quién no va a estar? Pues no, yo creo que me voy a ir fuera a Cuernavaca o Acapulco. No me han dicho nada mis hijos, pero seguro me voy a Acapulco. Ale va a estar trabajando, me parece. Ale, Ale, me lo trae. Ale Guzmán va a estar, Alejandra. Le voy a jalar de los pelos para que no se bañen. Oye, esas vacaciones con Alejandra, ¿cómo le fue, señora? ¿Cuál? Esas vacaciones que tuvo hace unos días. Ah, caray, no, no sé. No la he visto yo. De las cosas esas no las he visto. Oiga, señora, ¿qué siente con estas galas que van a retomar sus musicales, las canciones que interpretó en teatro? ¿Qué representa para usted? Pues mira, significa muchas cosas. Significa la creación de este teatro, la revelación, todo lo que ha hecho el público, ha hecho todo lo que tiene este teatro. ¿Qué recuerdos en estos pasillos de los camerinos? Pues yo no tanto, porque este teatro no era tanto para los actores. Pero, de todas formas, olvidándonos de que sí sirve o no sirve, aquí estoy agradecida a la gente que viene y que nos besa y que nos abraza y que nosotros también los queremos. Fíjole, ¿no? Fíjole una obra que más recuerda a usted, doña Silvia. Por este teatro, hoy no tengo muchas frisas, pero ahorita me agarras de curva, pero sí tengo, sí tengo. ¿Cómo? Mire, doña Silvia, le mandan este pastelito con su rostro ahí. Es un top cake. Ay, qué hermoso. Miren, mi regalito. Ajá, muy regalito. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Doña Silvia, la extrañamos, la extrañamos en la televisión, en el teatro, ¿cuándo regresará? Ya, ya voy a empezar. ¿Qué va a empezar a hacer? Ya voy a empezar, lo que sea. Yo todavía no me hago nada, pero lo que sea lo voy a hacer. ¿Con quién le gustaría trabajar? Pues mira, me gustaría trabajar con Manolo. Con Manolo, el Manolo que existe, ¿no? Y pues me gustaría ver los chicos nuevos de la televisión, del teatro, que son gente que nos traen el amor al teatro. Y a toda esa gente, felicidades y gracias. ¡Ajá! Perfecto. ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, mucho verla! ¡Muchas gracias! Que se les hace bien el Día de las Madres, muchas felicidades. ¡Gracias! Ya viene Ya viene 10 días Pues ya estoy aquí Estamos los tres No, 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 porque no La, 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 la La, 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 la No se digan ¿Qué le gustaría de regalo el 10 de mayo? ¿Qué me dieron el 10 de mayo? ¿Qué le gustaría? ¿Qué me gustaría? Pues que estén conmigo lo más cerquita posible pero no nos fallan en eso es lo que ¿estará Michelle con usted? ¿no la ha visto Michelle? no, 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 a Michelle no la he visto sé que está por aquí pero no sé muchas gracias gracias amigos gracias 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 a todos gracias a todos muchachos para que la gente se entere de que estamos aquí muchas gracias muy amables gracias 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 enséñenos un martelito eso es el martes al cole es y se ve la carita es que enséñenos a ellos de este lado de este lado de este lado gracias es hermoso es que se nos trajeron a tu teléfono porfa gracias es que se nos trajeron a tu teléfono porfa es que se nos trajeron gracias 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 gracias